Buenas noches señoritas y señores Querían fiesta y llegamos los mejores La gasolina pa' tus motores La vitamina que te mandan los doctores Y se prendió la discoteca, deca Hoy no me importa que amanezca, deca Que aquí se vino a joder Alcohol y rumba con la yeka, yeka Vamos a aprender, vamos a beber Que en esta vaina aquí se vino a joder Vamos a aprender, vamos a beber Que en esta vaina aquí se vino a joder Yo aprendo la de conmigo Prendimos la fiesta y ahora tú estás vacilando El DJ no le va, algo bueno se está cocinando Se forma el de tu orden y la gente ya está gritando El ron y el tequila en tu cuerpo se va acostumbrando Ya vamos a desembote, eh, eh Ya vamos a desembote, ya, eh Terminamos viendo estrés, eh, eh Terminamos viendo estrellas Ya vamos a desembote, eh, eh Ya vamos a desembote, ya, eh Terminamos viendo estrellas, eh, eh Terminamos viendo estrellas Y se prendió la discoteca, yeka Hoy no me importa que amanezca, neka Que aquí se vino a joder Alcohol y rumba con la yeka, yeka Y se prendió la discoteca, yeka Hoy no me importa que amanezca, neka Que aquí se vino a joder Alcohol y rumba con la yeka, yeka Vamos a aprender Vamos a beber Que en esta vaina aquí se vino a joder Vamos a aprender Vamos a beber Que en esta vaina aquí se vino a joder Y se prendió la discoteca Buenas noches señoritas y señores Querían fiestas y llegamos los mejores Guarachando Con Trump Echo B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B-Y-B Gracias.